Hola, hola, hola. Queríamos robarte unos segunditos para que conversemos de qué se trata nuestro poderoso programa XCOM, el desarrollo de extraordinarias comunicaciones. ¿Qué es eso, Cata de XCOM? La gente cree que es solamente hablar en público y hablar ante audiencias muy grandes, pero no, no es así. A veces tenemos una conversación uno a uno en donde tenemos que impactar con nuestro mensaje. Algunas veces tenemos que hablar ante una junta directiva, ante un equipo de trabajo, con nuestros familiares, con... Cata, los medios virtuales. ¿Cuántas veces nos tenemos ahora que estar reuniendo a través de reuniones virtuales? Abrir esta pantalla ahora es más cotidiano que antes. Por eso queremos contarte de la magia que tiene el desarrollar la habilidad de ser muy concreto, muy claro, muy específico, que fluyas y sobre todo que la gente recuerde qué fue lo que dijiste y la manera en que lo dijiste para que ellos también se inspiren. Maggi, pero contanos para quién es XCOM. Bueno, es interesante que XCOM le es útil a un CEO porque generalmente está en reuniones estratégicas y necesita tener mucha compostura, mucha concreción y mucha fluidez cuando está hablando en su junta directiva. Esto también cabe para los gerentes o ejecutivos que están normalmente yendo a reuniones estratégicas. Pero hay otro tipo de personas que nos interesan muchísimo que sepan de nuestro XCOM. Sí, todos aquellos coaches, mentores, conferencistas que han querido estructurar un programa para poderlo subir en las redes sociales, para poder compartirlo en plataformas como la que nosotras tenemos y que puedan estructurar ese programa de manera clara, concreta, efectiva, para que enganchen y capten la atención de su público, de esos clientes que tienen. Sobre todo que se sientan muy cómodos, que cuando estén frente a una pantalla o frente al público puedan sentirse en su charco. Auténticos, genuinos, naturales, muy concretos, pero además que la gente recuerde. ¿Te acuerdas lo que dijo Cata? ¿Te acuerdas lo que dijo Maggi? Y no es lo que dijo, es cómo lo dijo. Los secretos. Es que tenemos una metodología en donde nosotros te garantizamos de que te puedes pasar así la información por las venas. Sí, hemos estructurado en algo muy comprimido, pero que es un ejercicio de reprogramación, una serie de herramientas con contenido que hacen muy fácil ir aprendiendo, pero irlas asimilando. Y esto, la gente que pasa por Scott nos lo reconoce, como gozan, y eso es una promesa de valor que nosotros hacemos, de que el sufrimiento pase a ser más bien disfrute, porque parte del pánico de trabarnos cuando estamos hablando es porque estamos verdaderamente sufriendo. Y nosotros queremos cambiar eso y lo hacemos a través del uso de nuestras herramientas. Por supuesto, porque no queremos que dudes de tu mensaje, sino que comiences a integrarlo con el descubrir que la comunicación comienza contigo mismo. Continúa amando a los que les vas a dirigir el mensaje. No se trata únicamente de lo lindo que yo hablo, sino que a quién va a dirigir mi mensaje y cuáles son las necesidades de ese público. Y por supuesto, no puede faltar el mensaje, porque ese mensaje tiene que ser fácil de transmitir, fácil de que las personas que te están escuchando lo comprendan, pero sobre todo, increíblemente fácil de que lo puedan aplicar. Herramientas como el ego, la paleta, el storytelling, están presentes en nuestro programa. Estamos seguras de que te va a encantar. Y llega el cierre, el cierre de nuestro escompo. Y nosotros le hemos puesto la puesta en escena. Es ese día, el día 33, donde durante esos 33 días en un ejercicio de reprogramación, oyendo audios, haciendo las prácticas y pasándose por las venas todas las herramientas, están listos para presentarle a sus compañeros una presentación de 15 minutos con todas las herramientas. Sí, imagínate tener un espacio en donde sin papeles, recuerdas ese mensaje que es clave y que has venido preparando y que además de eso lo vas a exponer enfrente de tus compañeros que te van a entregar una retroalimentación clara, directa, concreta, amorosa de alguna manera, porque han venido encontrando esos fortalezas que van desarrollando en el camino. Sí, es muy bonito vivir entre iguales el crecimiento, cómo se hacen barras, cómo se hacen porras entre ellos, de cómo entraron y cómo van evolucionando. Esto es Escompo, 33 días de reprogramación en una comunidad que está totalmente blindada, que hace contención y que hace desaparecer miedos para pasar a disfrutar, a que seas más concreto, más fluido y que la gente recuerde perfectamente la manera en que dijiste tu mensaje. Esperamos que este programa sea de tu interés y lo pongas entre las listas de las cosas que son importantes por hacer, porque hable prioridad a nuestras comunicaciones para respetarnos a nosotros mismos, para respetar a nuestra audiencia y para respetar a nuestros mensajes. Es un verdadero tesoro que no nos podemos perder. Busca cuándo viene el próximo Excom. No te lo pierdas. ¡Chau! ¡Vamos!